Bueno, mira lo que estaba pasando. La gente le estaba escribiendo durante el partido. ...salir porque lo llaman para hacer un trabajo especial un equipo de grandes ligas. Lo van a contratar para algún puesto y en liga menor de instructor y tiene que arrancar. ¿Quién se va a quedar allí? Mira, Manolo, yo aprendí... ...se llena, compadre. Yo aprendí de don Pedro Rosselló una frase. Ahí les dejo eso. Espere, espere, espere. Hablando de piñones en Orlando, en la playa de la Florida Central, no se olvide que hoy abre a las 12 del mediodía porque esto piqui se extiende. Adelante, Ray. Que yo aprendí de don Pedro Rosselló cuando dijo, ahí les dejo eso. Alex Cora hizo bien en no ir a Culiacán porque no podía quedar ningún indicio de que él tenía que ver con el fiasco que estaba haciendo la liga. Y yo seguía... Yo seguía a Alex Cora en Twitter y Alex Cora guardó... ¿Dónde está el dueño del equipo de Caguas? ¿Dónde está el dueño del equipo de Caguas? ¿Dónde están los intereses de la liga? Yo puse algo en tu página anoche, Ray, sobre la situación de la liga. Pero yo no voy a entrar en esos 20 pesos ahora. Vamos a seguir disfrutando lo que nos están sirviendo en Culiacán. Bueno, pero es que nos están sirviendo en Culiacán. Como los consigue en México. Oye, Manolo, no nos están sirviendo nada en Culiacán. Lo que nos están dando es diarro y de masa. Bueno. Yo voy a Cora, tus comentarios. Algo del juego de ayer, donde Puerto Rico con David... Yo quiero abundar en lo que está diciendo, Ray, porque el compromiso de Alex Cora fue cuando estuvieron en Puerto Rico. Una vez le quitaron la llave, porque eso fue lo que pasó. Le quitaron la llave. Entonces, si te quitan la llave del carro, tú no vas a manejar. Pero se lo han hecho a otros gerentes en el pasado. No, no. Y los gerentes han ido. Se lo han hecho a los últimos dos gerentes del pasado, que a Manolo no... Eso no ocurría. ¿Y el del año pasado fue? Estoy diciendo que se lo han hecho a los últimos dos. A los últimos dos se lo han hecho. Bueno, si el dueño... Esto es lo que pasa, Manolo. Pero alguna vez la gente va y... Ponce no se permitió hacer eso. Perdóname. Cuando Ponce ganó, no se le permitió mucho hacer eso. Porque Ponce se paró con las reglas no escritas en el béisbol. Y tuvo que forcejar con ciertas situaciones para el bienestar del equipo. No por el yoísmo de que Ponce era el que había ganado. Y conociendo a la escora. A la escora va a llevar al que tenga que llevar si tiene que sacar a Ray Cruz de la primera base porque tiene a Orlando Cepeda que puede jugar que está disponible. Un ejemplo. Yo estoy completamente en desacuerdo de lo que estás diciendo, Manolo. A la escora y ponerlo con el gerente general del equipo campeón de Puerto Rico está trabajando con ese equipo desde por lo menos siete, ocho, nueve meses atrás. Nadie, nadie, nadie nadie conoce mejor el equipo. Nadie conoce mejor el equipo del gerente general y el dirigente del equipo campeón. Nadie, nadie conoce mejor el equipo. Nadie conoce mejor el club. Nadie conoce las personalidades del equipo. Nadie conoce las necesidades del equipo mejor que ellos. Y venga alguien que simplemente ve un juego una vez o dos veces a la semana que simplemente vio la serie final que fueron ocho juegos para tomar decisiones en un equipo que ha jugado sobre 60 juegos y alguien ha visto 60 juegos es una falta de respuesta. Él firmó un contrato que sabía que había eso. Es una falta de la llave cuando tú has manejado mil millas con ese carro o más. Vamos a ponerle 50 mil millas a un Nissan. Han manejado 50 mil millas a un Nissan y entonces ven y te quitan la llave para manejar las últimas 50. Eso es una falta de respuesta. Si eso estaba en el contrato. Eso no está en el contrato. Eso no está en el contrato. En el contrato no dice nada de serie del Caribe. Cuando tú le das el contrato entonces puede argumentar eso. En el contrato no dice absolutamente nada de serie del Caribe. Pero la liga de Puerto Rico simplemente cogió la rienda y le quitó las llaves al equipo dejando esa parte para qué la liga se tiene que inmiscuir en hacer el equipo que fue el comentario que puse anoche en el en uno en el site de para justificar los salarios para justificar los salarios en eso dándote razón a ese punto para el equipo todo el tiempo porque ahora cambiar de de chofer y quitarle las llaves para qué la liga se inmiscuye en eso para 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 que total que total ahora cobran hasta el pay per view para y quién paga el pay per view para ver ese desastre yo lo que pienso de todo esto yo pensaba ustedes perdonen mi ignorancia yo pensaba que un equipo ganaba y a ese y a la serie del Caribe iba hasta el cargabate que estuvo los siete meses con con el equipo o sea yo pensaba eso pero estamos viendo el fracaso de la liga la liga agarró una fórmula ganadora como los el equipo de Cagua y lo destrozó y mira lo que estamos viendo por culpa de la liga todavía estoy completamente de acuerdo definitivamente esto no se ha acabado Puerto Rico le gana a Dominicana este mañana y Puerto Rico ya está hecho le han quitado un pulmón al equipo perdóname el daño está hecho le han quitado un pulmón al equipo le están quitando un pulmón al desastre y del y del espectáculo que espera el fanático y eso lo están haciendo constantemente en la liga Puerto Rico no acaba de ganar en los últimos años y públicamente le pido la renuncia a Héctor Rivera Cruz y a Maco Rivera puedes pedir porque si Rivera Cruz no estuviera ahí no hubiese liga pues le pido la renuncia también pero de dónde iban a a sacar a sacar bueno comparar mira Manolo alguien se hubiera levantado y hubiese sacado la liga hacia adelante como los demás que han pasado han mantenido la liga el problema es que tienen que sentarse y dejar de jugar a el negocio absoluto que llevan peleando más de 30 años con el Béisbol Winter Agreement que al final ha traído ese deslocamiento en el béisbol de Puerto Rico porque no ha habido una planificación que van a hacer con los peloteros que van pasando a etapa de coach a etapa de dirigente cuántos equipos ya pueden haber en Puerto Rico para tantos dirigentes que ha producido y esos no se están logrando sacarle provecho porque muchos de ellos desempleados ni se usan para ayudar al desarrollo entonces ¿qué sucede? se le da 300 mil 200 mil 75 mil a municipios haciendo esa aportación a los equipos y es para seguir donde estamos y no se contrata personal para seguir con el desarrollo de la buena calidad del béisbol pero una pregunta en verdad Manolo ¿tú crees que Héctor Rivera Cruz salvó la liga el mismo que le ha puesto al país o sea mira tuviera otro pero te voy a decir una cosa Manolo no hay ninguna diferencia oye lo que voy a decir no hay ninguna diferencia entre las personas que le pusieron impuesto Ibu y todo lo que se llame al país a un presidente de la liga que le puso un impuesto a la fanaticada con el pay-per-view por eso nada más debió haber renunciado Héctor Rivera Cruz de lo negativo que ha estado el resultado de las gestiones de los dueños de equipo porque Rivera Cruz no es el dueño de la liga son los dueños de equipo y los dueños de equipo han dictado las reglas a seguir y las que ha puesto Rivera Cruz las ha puesto a base de sus conocimientos que ha tenido del béisbol de administración etcétera etcétera y ha logrado a unar toda la herramienta para que la liga abra junto con los dueños de equipo pero el problema es que están llegando dueños de equipo a querer ser dueños con los chavos del pueblo y no hacen nada en el año para producir esos 300 mil esos 400 mil que le deben sobrar para el próximo año pues peor aún si el pueblo da dinero para esos equipos como es posible que le metan una multa al pueblo con el pay per view porque la liga tiene una la liga tiene unos derechos absolutos y yo no quiero entrar en más detalles pero esperen el revolú con el clásico mundial si no se ha arreglado donde la liga de béisbol profesional ahora reclama yo tengo una grabación que no la he querido sacar por miedo a que me mande al cementerio después que salga al aire por miedo a que me dé un ataque al corazón y la tengo guardada desde el año pasado que se hizo en el estadio de béisbol de ESPN donde se celebró la serie Santurce y el equipo de Mayagüez que no se pudo hacer este año y la liga en el clásico del béisbol se está peleando la liga profesional el que están usando los peloteros de la liga Roberto Clemente en el clásico y el dinero se le da a la federación yo tengo que yo tengo que decir Manolo que la liga si agarra esa el clásico mundial lo acaba de chaval si no pero ese clásico el clásico mundial la liga no va a tener que ver eso es el Major League Baseball la liga no tiene que ver nada eso es el Major League Baseball ahí yo no tengo problemas a finales mira a la final Manolo yo que no quería cambiar el tema de la serie Caribe si Puerto Rico tiene ese servidor pero también Dominicana Puerto Rico le gana a Dominicana Puerto Rico entra a la semifinal así que y eso es lo que uno quiere así que no es que todo está perdido si que las cosas no se ven bien pero Dominicana como te dije el equipo el peor equipo de la serie Caribe hasta ahora ha lucido para mí ha sido Dominicana y el México lo sacó de la cancha 7 a 2 ha lucido malísimo así que no todo está malo para Puerto Rico hubo un problema hubo un problema en una ocasión que Mayor League le manda el dinero a la liga y aquí a la federación y la federación es la que tiene que pagarle a los coaches porque los coaches no los paga Mayor League los paga la liga y todavía estaban cheques sin cobrar hace un montón de tiempo atrás porque la liga federación de Béisbol AA no le pagaba a los jugadores Mayagüez Ponce Canturce la historia del Béisbol está en la serie del Caribe San Juan y los demás países oye Manolo eso es yo no la tambora de Santo Domingo sigue desafinada y parece que lo que le llevaron fue unas tamboras no hechas en Santo Domingo están luciendo mal yo te dije ayer que el equipo de Dominicana es todo que está luciendo y Puerto Rico le gana a Dominicana mañana o sea que Puerto Rico entra en la semifinal y es cuestión de ganar dos juegos más y son campeones así ok te hago una pregunta el equipo de Puerto Rico no lució mal ayer perdieron 4 a 3 el día anterior perdieron por quizás unas decisiones cuestionables de Luis Mato y una falta de comunicación en tercera y la segunda así que no ha sido que han lucido malísimos han jugado malísimos es simplemente un giro aquí y un giro allá y estuvieran ahí pero como quiera todavía tienen oportunidad así como están perdidos así está Dominicana Cuba tiene un y cero pues es cuestión de ganarle a Dominicana mañana y entramos a la semifinal y cualquier cosa puede pasar después de la semifinal